Esta es la semana, faltan cinco días para que arranque la campaña electoral. Y, por supuesto, los partidos sacan músculo en Galicia. El BNG ha celebrado hoy los 30 años de su formación proclamándose como la gran fuerza nacionalista. El Partido Popular ha presentado las líneas maestras de su programa y los socialistas han tenido como objetivo Pontevedra. Buenas noches. Hoy también ha sido un día de resaca a lo que sucedía ayer en las calles de Madrid, en esa nueva concentración del 29S. La concentración rodea el Congreso volvía a convertirse en objetivo de la tensión. De nuevo podíamos ver cargas de los antidisturbios. Hay dos detenidos, decenas de heridos, pero sobre todo una gran sensación de conflicto. El temporal cazota al sureste del país remite, pero deja tras de sí un reguero de incidencias. Continúa la búsqueda de tres personas a las que el agua se llevaba por delante. Hoy es día de evaluar los daños y de despedir a los que ya no están. Este verano ha sido uno de los más trágicos de la década en cuanto a incendios. En España han ardido más de 153.000 hectáreas de masa forestal. El fuego acabó con la vida de 10 personas y arrasó varios parques naturales, como el de Asfragas do Eume. Estos días se cumplen seis meses de aquel desastre y hemos vuelto al concello de Acapela, uno de los más afectados, para evaluar la zona con vecinos y ecologistas. La justicia ha archivado el caso, pero los vecinos siguen convencidos de que el fuego fue intencionado. Otros vecinos, los de una pequeña aldea dourense, están hartos. Aseguran que con el paso de los años las setas desaparecen de sus montes. Dicen que son los visitantes y turistas quienes arrasan con todo. Por ello han ideado un nuevo plan. Han creado un coto de setas. La semana que comienza mañana será decisiva para los trabajadores de la multinacional Alcoa. Unos 1.500 en toda Galicia. El viernes se conocerá si la empresa mantiene una tarifa especial eléctrica que le permita ser competitiva y evite el cierre de sus fábricas. Alcoa atraviesa un momento muy delicado. Más de la mitad de su plantilla de la planta de Acoruña está afectada ya por un ere temporal. Los empleados temen no salir nunca de la cola del paro. Nuestra comunidad tiene ya su especial versión del Eke Homo. En este caso es el techo de una capilla de Iri Shoah de gran valor histórico. Algo que no ha importado demasiado a su sacerdote. Ha intentado reformarlo con una especial limpieza y solo ha conseguido destrozarlo. La obra más popular de Puccini se despide hoy de Acoruña. Es Madame Butterfly, una de las óperas más espectaculares. Hoy les vamos a contar uno de sus grandes secretos. Es el vestuario. Hablamos con una maestra en estas lides que además llega desde Oriente. Se nota que falta cinco días para que arranque la campaña. El bloque nacionalista galego iniciaba esta carrera hacia el 21 de octubre con una demostración de fuerza. Los nacionalistas llenaron el Palacio de Congresos de Santiago para celebrar sus 30 años de historia y para movilizar el voto en las próximas elecciones. Con el lema para facer yes fronte hicieron un llamamiento a la rebelión para acabar con lo que califican como el peor gobierno de la historia. Presentación en sociedad para el 21 de octubre. El Venega quiso mostrar su fuerza. Demostrar que tiene pasado, presente y futuro. Que a pesar de las excisiones arrancan, dicen, imparables. Y que el nacionalismo son ellos. Aquí está el bloque nacionalista galego. Si se concentra todo voto nacionalista, todo voto de izquierdas en el bloque nacionalista galego, será posible el cambio real que necesita este país. Con un ambiente lúdico quisieron dejar patente que confían en su fuerza para facer yes frente. Que feijó, ainda que minta, non vai dimitir. Temo lo que dimitirnos o día 21. O povo galego vai decir non a marea negra da devolación da democracia, a marea negra da insusticia social, a marea negra do centralismo. Feijó, rúa, por antigalego, inútil e mentireiro. Tenas todas. Por eso hacen una llamada a las urnas, a la movilización del voto, para derrotar a una derecha a la que acusan de guerra sucia para mantenerse en el poder, de utilizar hasta la derecha judicial con doble vara de medir, porque la operación Pokémon también estuvo presente. Non estou disposto a calar frente a unha justiza que pode acabar ca honra das persoas antes de probar a súa culpa. Así arranca el Venegán, movilizando a sus fieles para afrontar la carrera hacia las urnas. Acto de precampaña tamén para o Partido Popular. Hoxe tocaba presentar o seu programa. Núñez Feijó dice presentar unhas líneas maestras que son de gobierno e non de partido. Ha recordado que a prioridade agora para o Ejecutivo deben ser as persoas que peor o están pasando, prometendo decisiones ambiciosas. En lo referente a la economía, acudía a unha de sus máximas desde hace meses, unha gestión basada en el rigor e en el control del déficit. Eles, os que están no paro, e aqueles que non lle cadran as contas para chegar a fin de mes, é a primeira línea do noso programa e o primer objetivo da próxima legislatura. O primeiro. Creceremos e iso terá reflexo no benestar en os servicios públicos porque despecharemos as dúbidas da sostenibilidade dos nosos servicios públicos. Hoxe Galicia é a comunidade máis autónoma de España. Depende de sí mesma. As citas de precampaña han llevado hoxe ao candidato socialista a BUEU e a Estrada, onde Pachi Vázquez ha acusado a Feijó de avalar unhos presupuestos generales del Estado que llevan al abismo social. Mientras isto sucedía, a súa secretario de organización, Pablo García, ha puesto de relevancia un novo varapalo al gobierno por parte da Junta Electoral. Unha sentencia obligada a retirada da web da Junta dunha información sobre unhas visitas que realizou o consellero de Educación a varios centros escolares de Obarco. O PSD acusa ao ejecutivo gallego de utilizar acciones de gobierno para lanzar mensajes electorales. A semana pasada já tenía lugar outra llamada de atención por un acto do presidente da Junta, Compemex. O Banco Popular ha centrado o día de hoxe en estudiar unha solución a súa déficit de capital. Este mediodía, a entidade convocaba un consello extraordinario. A entidade que integra o Banco Pastor quere evitar a toda costa a entrada de capital público tras conocerse o viernes que necesita 3.300 millóns de euros. O Banco ha reiterado que está determinado a asegurar a súa independencia recabando estes recursos por seus propios medios e sem a ajuda pública. Hoxe pasaban á disposición judicial os dois detenidos anoche en esa convocatoria do 29S de novo delante do Congreso dos Diputados en Madrid. La protesta rodea o Congreso pasada a pasada la medianoche. Poco antes se repetían escenas de gran tensión entre os agentes antidisturbios e os manifestantes. Doce persoas tuvieron que ser atendidas por el SAMUR e tres fueron trasladadas á hospitales. Todos presentaban heridas leves. Nueva convocatoria en Madrid para expresar el descontento de los ciudadanos con las medidas del Gobierno. De novo, rodear el Congreso surge como motor de la concentración. La tercera ya en esta semana en la que la indignación de los españoles parece haber tocado techo. Miles de personas acudieron a la Plaza de Neptuno y de novo, frente a ellos, decenas de antidisturbios. Todo transcurrió de forma pacífica hasta que ás 11 de la noche los agentes comenzaron a cargar para desalojar la zona. A partir de aquí se vivieron momentos de tensión. Algunos trataron de permanecer junto a las vallas próximas al Congreso, pero los furgones de la policía, multiplicados por todas partes, fueron rodeando a la gente y obligándoles a abandonar la plaza. En total, la noche se zanjó con carreras, algún susto dos detenidos y doce personas heridas. El temporal de lluvia y viento que ha azotado en las últimas 48 horas el sureste del país ya ha comenzado a remitir. A lo que hay que hacer frente ahora es al drama humano que ha dejado tras de sí. A estas horas se busca a tres personas desaparecidas, una mujer británica en Almería y otra mujer de 70 años desaparecida en Lorca, en Murcia. El tercero es un hombre al que se le perdía la pista en el Valle de Guadalorque, en Málaga. Hoy sus familiares visitaban la zona. Una de sus vecinas dice que se subió a un muro alto cuando el agua empezó a subir y que luego, tras pedir auxilio, el agua le arrastró. Cada hora que pasa se van perdiendo las esperanzas de encontrarlos con vida. Nosotros lo habíamos visto por la tele, sí, pero esto ya... Verlo aquí, esto ya no sé. No sabemos nada. Nosotros estamos buscando, o sea, llamando a todos, que nos informen por lo menos donde están buscando. Que nosotros podamos ir también porque nosotros solo ¿dónde vamos? Sí, se sacó el barro y eso, pero esto es... Sin palabras. Sin palabras. Mientras, las labores de búsqueda de los desaparecidos continúan hoy y hoy ha sido aparte un día de despedida en muchas localidades. Esto es Lorca. Este temporal deja atrás de sí la friolera de 10 fallecidos, cinco de ellos en la comunidad de Murcia y otros cinco en Andalucía. En esta comunidad, las provincias más afectadas han sido Málaga y Almería. Si hay algo que costará recuperar también son los daños materiales tras este temporal. Viviendas totalmente inundadas y cientos de casas con desperfectos por el barro. Los animales de varias explotaciones ganaderas tampoco han podido superar estas intensas lluvias. Hoy los vecinos intentan volver a la normalidad, pero son conscientes de que nada va a volver a ser como antes. Escuchar a los animales de Berrea, de tú poder intentar salvarlo y no puedes. Día y noche trabajando para esto y arruinan 20 minutos. Mi niño quieren volver a su casa pero y quieren ver sus animales. Mamá, yo quiero ver los chivillos que había. Ellos son criados en el campo. El río ha tenido una crecida muy exagerada. Ha subido, ha entrado por aquí, ha hecho balsa por la parte de atrás, ha tirado todos los muros y se lo ha llevado todo. Por fortuna, este temporal también nos ha dejado imágenes curiosas en las que, por suerte, no hay nada que lamentar. Por segundo día, estos dos cargueros siguen parados en el Saler, en Valencia. Son ya una auténtica atracción. Hoy la playa ha sido un ir y venir de curiosos que se han acercado hasta la zona para ver este espectáculo bien de cerca. Mientras tanto, continúan los trabajos para desencallar estos buques. Capitanía Marítima les ha pedido un plan de reflotamiento en 48 horas. A mí me encanta. Lo que pasa es que es un poco catastrófico, pero me gusta. Extraña y que no creo que vuelva a ocurrir. Les costará un poquito, yo creo, ¿no?, llevárselos. Pues no lo sé, es curiosidad, cosas que no van a pasar nunca más a la vida. Es curioso, es curioso, la verdad. No me espera tanta gente. En Galicia también hemos estado en la playa este fin de semana, pero bueno, por motivos bien diferentes. Este veranillo de San Miguel nos ha dejado un espléndido domingo. Es cierto que no hace tanto calor como hace unas semanas, pero pocos han resistido a buscar un hueco abrigado en una playa o a dar un paseo al aire libre. Además, mañana parece que la cosa empieza a cambiar, vuelven las nubes y se acerca la lluvia. Aunque esas temperaturas han bajado considerablemente, la Junta de Galicia anunciaba hace unas horas que extiende la prohibición de quemas hasta el próximo 15 de octubre. Este que dejamos atrás ha sido uno de los veranos más trágicos de la década en cuanto a fuegos forestales. Según el balance publicado hoy por el Ministerio de Medio Ambiente, entre el 1 de enero y el 26 del pasado agosto, el fuego arrasó más de 153.000 hectáreas en España, tres veces más que el año pasado. La falta de lluvia y las altas temperaturas han podido influir en esta alta siniestralidad. Además de los cuantiosos daños ecológicos, las llamas se han cobrado la vida de 10 personas. Los incendios también afectaron a parques naturales como el de Garajonay, en La Gomera, el de Alto Tajo, en Guadalajara y aquí en Galicia, en Las Fragas do Eume. Precisamente ahora que se cumplen seis meses de aquel incendio, el juez que instruía el caso lo ha archivado ante la imposibilidad de encontrar a un culpable. La investigación concluye que el fuego lo inició un cigarrillo, pero los vecinos que vieron las llamas rodear sus casas y los grupos medioambientales siguen convencidos de que ese fuego fue intencionado. A José Manuel aún le salta en las lágrimas cuando recuerda aquel 31 de marzo. Ver cómo se queimaba. Rabia no. Vergüenza. Es pena. Perdió 16 hectáreas de arbolado en el incendio de Las Fragas do Eume que comenzó en este punto del Consello de Acapela. Como él, ninguno de los vecinos afectados ha recibido indemnización. Tenen ahí mucha parte de su economía familiar. Os propietarios piden compensación. Aquellos de dicen trabajar libremente como viñan trabajando hasta ahora. En la zona del Cañón del Eume, la de mayor valor ecológico, las 370 hectáreas calcinadas siguen siendo visibles. Se tomaron cuatro medidas excepcionales en aquellas dos o tres semanas posteriores y a partir de ahí estamos olvidados. Lo ideal sería ir sustituyendo las plantaciones forestales de eucalipto, de pino e ir introduciendo, restaurando el bosque natural. Seis meses después, las Fragas do Eume conservan la huella del fuego y las zonas quemadas apenas se han recuperado. La justicia ha archivado el caso, pero tanto los vecinos como los ecologistas siguen convencidos de que aquel incendio fue intencionado. Se ha archivado como que fue una colilla y que solo fue un foco. Ahí hay muchos vecinos que discrepan bastante con eso, que de hecho vieron a prender en varios puntos. Tuvo un momento que estuvo enfrentable a Guardia Civil. Aunque queda una mínima posibilidad de que el caso se vuelva a abrir, para unos y otros lo importante es que el fuego no se repita. Si hubiera acuerdos con los propietarios de que la deixaran cortar y se fijaran unas barreras naturales, pues sería o ideal. No se busca por parte de las instituciones la suficiente convivencia entre los intereses de los vecinos con los del parque que son intereses del bien común. Lo lógico sería que la xunta hubiera ido dedicando unas partidas presupuestarias para comprar por ejemplo fincas a los propietarios privados o aquellas donde hay eucalipto que tengan mayor interés para ir restaurando el bosque. Por suerte la fraga sabe curarse sola pero evitar más daños económicos y ecológicos depende de todos. Los vecinos de Pedroso, una pequeña aldea de Urense, no están dispuestos a perder uno de sus más preciados manjares. Han creado un coto de setas. Intentan así evitar que los visitantes y turistas esquilmen una vez más sus montes. Dicen que en los últimos años las setas han desaparecido. Han hecho de su monte una zona acotada para recoger setas. Una decisión que está más que justificada. El monte estaba sobre explotado. Había zonas del monte que la producción de setas había disminuido considerablemente. Había muchísimos destrozos. Destrozos que les han llevado a colocar estas señales informativas en todos los accesos a este pueblo orenzano. Al fin y al cabo es de todo el pueblo y es una forma de tenerlo un poco cuidado. La temporada de setas está a punto de comenzar y esto vigilar el monte y alertar de posibles intrusos es algo que harán en el momento en que empiecen las lluvias. De paso que subes a coger setas o a pasear echar un vistazo al monte y controlarlos un poco que no acude a gente. Los 20 habitantes de este municipio son los únicos que pueden recogerlas bien para su consumo o para venderlas. Aunque lo de hacer negocio ahora es inviable. Hace unos 20 años que había mucha cantidad merecía la pena pero hoy hay muy poca y ahora llevamos dos años que no hay nada. Y los turistas y visitantes son en buena medida los responsables de esta carestía ya que desconocen cómo coger estos hongos. Hay que cortarla porque si se arranca o se mueve se estropea. Ahí está la seta coge la navaja cortas una vez que lo coges vuelves a tapar. Ellos nos enseñan cómo hacerlo. Una vida entera dedicada al campo les ha hecho saber que hay que cuidar lo que nos rodea. Mañana cambiamos de mes y llega una relativa buena noticia para nuestros bolsillos. Baja la luz y baja la bombona de butano. Es que la tarifa de último recurso baja a partir de mañana un 2,29% en el caso de la luz. Una ligera rebaja que afectará a más de 17 millones de hogares españoles. En el caso de la bombona de butano ese descenso sitúa su máximo de precio de venta al público en los 16 euros. Estamos hablando de la bombona media de 12,5 kilos. Lo que no varía es la tarifa del gas si se queda en el nivel actual. Los grandes consumidores cuentan con descuentos importantes en la factura de la luz pero estas tarifas especiales terminarán el 1 de enero de 2013 y algunas empresas advierten de que se verán abocadas a cerrar. Es el caso de la multinacional Alcoa que cuenta con dos plantas en Galicia y que emplea a más de 1.500 trabajadores. Muchos de ellos ya afectados por un ere temporal temen quedarse ahora definitivamente en el paro. José recuerda aquel día de enero como si fuera hoy. La noticia le dejó helado. Yo no estaba trabajando y me llamó un compañero y me dijo bueno prepárate porque vamos a entrar en ere. Es una cosa que cayó tan de sopetón que no se daba crédito. Es uno de los más de 200 trabajadores que están afectados por el expediente de regulación de empleo temporal en la fábrica de Alcoa en Acoruña. Creo que la función del ere es esa de ponernos a nosotros como escudo o como arma arrojadiza de cara a ellos conseguir las condiciones apropiadas para ellos poder seguir trabajando. José se reincorpora al trabajo la próxima semana. Manuel tendrá que seguir unas semanas más en casa. Con 44 años, dos hijos y media vida dedicada a la empresa reconoce que está descolocado. Después de 22 años volver a voltar a paro es una situación difícil. Personalmente no alego muy bien. En principio temos esperanzas de que todo esto se amañe de que haya boa vontade tanto por parte de Alcoa empresa como do goberno como das eléctricas. Otros empleados sin embargo no tienen tanta fe en la predisposición de las partes a negociar. As eléctricas están en riba dos políticos políticos en riba das eléctricas. Un dique é do pasado socialista por la déficit tarifario a esta xente non le importamos as persoas. Y las esperanzas van flaqueando. La mayoría de los trabajadores pensamos que estamos abocados al cierre. Nos están retrasando la muerte, vaya. A pesar del ERE siguen apoyando a la empresa pero si finalmente se cumplen los peores pronósticos Traballar donde se xa teño una familia. Iré igual a Las Vegas a trabajar cuando labran en Madrid. Para insertarme otra vez en la vida laboral lo veo complicado. É un vexo futuro prefiero non pensar eso. El próximo viernes será clave para conocer su futuro. Ese día Alcoa sabrá si contará con una tarifa eléctrica especial y por tanto si podrá seguir operando en Galicia y en España. El episodio vivido con el equemo de Borja parece haber resurgido en el municipio Coruñés de Irishoa. En este caso el responsable del destrozo es un cura y el destrozo no está hecho en un cuadro sino en el techo de un templo con gran valor histórico. El sacerdote echó mano de aceite quemado y queroseno para acabar con las goteras pero se olvidó de pedir permiso a patrimonio. Puede parecer una misa corriente pero en este templo románico una preocupación acompañaba a los vecinos. Se trata de un intenso olor a gasolina procedente del techo. El responsable un sacerdote que simplemente pretendía colaborar. Siempre uno quiere que el lugar aunque sea un poco más acogedor parecía más o menos un yo le llamo galpón pero un almacén de paja seca a su aspecto le sumó las goteras y no dudó en aplicar un método para combatir las polillas de lo más casero. Gasoil mezclado con aceite quemado que eso no cuesta. Fueron apenas 300 euros lo suficiente para destrozar este valioso entramado de tablas de castaño catalogado como patrimonio. Solo existe otro ejemplo en la provincia de Ourense. Según algunos vecinos el techo ahora ennegrecido tiene un siglo de antigüedad y desde la asunta dicen les prohibieron tocarlo. Pues igual total es una capilla que se abre una vez al año igual no tenía que haber metido y haber agarrado los 300 euros o lo que teníamos y haberse puesto a mántaras. Sin embargo otros muchos vecinos consideran que el sacerdote no actuó de mala fe. Al no haber presupuesto pues él está intentando pues arreglarla lo mejor que puede. No hizo nada malo porque tenía mucha falta de echarle algo al techo a esas migas que estaba callando la porquería para abajo. Es cierto que me hago responsable de haber tomado una decisión que yo sé que en Galicia se debe consultar. Y no lo hizo porque no tiene buenas experiencias con patrimonio. Lleva dos años esperando a que le den permiso para arreglar el cementerio con la capilla dice no ha tenido tanta paciencia. Hace unos días los internautas gallegos ganaban una pequeña batalla en la red. Después de meses solicitando una versión en gallego para Twitter la pasada semana la red social confirmaba que accederá a los deseos de los usuarios. La principal impulsora de la campaña fue la cuenta Twitter en galego. Cientos de tuiteros respaldaron sus etiquetas que llegaron a colarse entre los temas más comentados incluso a nivel mundial. La propia Junta de Galicia manifestó su satisfacción por el logro. Sin embargo detrás de esta cuenta no hay ninguna organización. Nosotros hemos hablado con su creador. Non hay un logro político ni empresarial detrás da cuenta que conseguiu a traducción de tuitero galego está Carlos García a este estudante de ciencias políticas a ideas xurdiu y do enfado. Empezó Empezó en la indignación pero de ignorancia de cómo funciona Twitter. O primero que se me ocurrió fue hacer una conta en Cataluña con tú por ejemplo co apoyo do Barça das instituciones públicas Galicia pues no. Mediante etiquetas impulsou un movimento que acabou convencendo o propio Twitter. Carlos recorda o primero trending topic. Pero empecé a saltar por la casa por ver que era global non era só España era global. A versión alega de Twitter é o último pasiño dunha lingua con máis de 3 millóns de falantes pero con moitos menos na rede. Esta semana un estudo europeo aseguraba que xunto co Catalán e o Vasco o galego está en perigo de extinción digital. Hay un problema real que é a falta de visibilidade do galego dentro da rede. Despois de seis anos a Asociación Punto Gal está a punto de conseguir un dominio propio para Galicia. O feito de ter un dominio Punto Gal vai ser un elemento que lle dé unha visibilidade a propia existencia de Galicia da lingua galega e da cultura galega. E incluso desde o punto de vista psicológico eu creo que é tamén realmente importante que creo que vai promover a creación de contidos en galego. Conscientes do problema estes tres filólogos fundaron Galebook unha das poucas editoras digitais íntegramente en galego. Facemos libros digitais tamén facemos recursos didácticos en lingua galega. Os rapaces agora falase de que son nativos digitais. Hay que fornecer de contidos en galego para que teñan onde escoller. En Twitter o proceso de traducción xa está terminado e agora podese votar por exemplo como chamar lle os tuits. Hay xente que quere a forma original outros como xoa e outros queren como xío ou pío. Facebook, Wikipedia, Google e agora Twitter xa están listos para darlle voce alas o galego e a diversidade cultural. no sabe ler ni escribir pero transforma en poesía todo lo que le rodea en especial el amor por su tierra por Malpica en la que han vivido gran parte de sus 83 años. Hace precisamente tres años Asunción vio cumplido su sueño. Publicaron un libro con las coplas que rima desde pequeña y que a pesar del paso del tiempo sigue cantando con la misma energía. Preséntase como mellor sabe a través de versos de ese amor por la poesía por lo fiado de palabras e musicalidade que sinteden de nena. A su anai voltaba das feiras con historias que ela aprendía e trocaba en poemas outros os inventaba e la mesma e os repetía unha e outra vez ata aprendelos non sabe ler nin escribir o seu arte xa eso. Veixo cousas e xa de me da xer va a ter unha cousa de poesía de ese. Os cantares de Asunción falan da súa vida e da súa terra Malpica ligada ao mar o esforzo e o sacrificio. Barilleiros botan unha vida no mar tan a noite de trono e de aire eles teñen que aguantar todo ali. Mais aos seus 83 anos Asunción tamén segue a actualidade e canta os sucesos que lhe impactan. En o ano 2002 retivemos a Prestix cargado de chapapote que dou moito que decir. As coplas sempre foron a súa paixón pero pouco puido disfrutar a la de moza. Tuvo unha vida moi esclave non pude non daba xeito puñerme como cousas ese. Tivo que esperar ata aos 80 anos para cumplir o seu soño plasmar en papel todos os seus poemas. Foron a súa irmá e o seu sobrinho os que a animaron e la recitaba coa súa memoria prodixiosa e outros tomaban nota para dar forma a este libro. Tiñe xa nas dix porque me ia gustar aquelas coplas tan feitas como era. Pois gustaba a mi que se que foran padeante. Ainda que recoñece que a idade pesa e que a voz non é a mesma non quere deixar de cantar. Tampouco podería. A felicidade que sinte pandeireta en man é adictiva e contagiosa. Os alumnos de un colegio de Vila Nova de Arousa han conocido cinco países diferentes e o han hecho sin moverse de Galicia. A través de un programa de intercambio profesores de toda Europa han trabajado en su centro durante unha semana. Tiempo suficiente para fomentar entre os alumnos la práctica del inglés e tamén el contacto e o conhecimento de outras culturas. Para moitos de estes pequenos ha sido o primer contacto con Europa. Durante unha semana se han convertido en alumnos de unha decena de profesores moi especiales. I'm from Germany. I'm from the Czech Republic. I'm from Guadalupe. Desde Alemania, Francia, Guadalupe, República Checa e Irlanda han llegado a este colegio para que os alumnos hablen inglés pero sobre todo para que conozcan su cultura. Fundamental é o intercambio de experiencias profesionales entre profesorado e ao mesmo tempo que conozcan as características culturales dos outros países. Pero non han venido solas. Dos alumnas germanas se han colado entre as filas de este centro vilanovés. Yes, they are nice too and they like to learn more about our speak. Reconocen, sin embargo, algo que sí han echado en falta. In Germany we've got more breaks. It's a little bit different from Germany but I think it's better because you are educated the smallest people from the beginning and till high school. Speak with us, they are very happy and very nice. Entre los halagos responden a la pregunta más temida ¿nos cuesta tanto aprender inglés? No, not now because you know you used to hear you know American music, English music. Se cierra así una experiencia única para pequeños y mayores. Más que contentos entusiasmados con la experiencia. Espero que tenga continuidad. Y en español lo confirman. Volveré a Galicia. Sorry. Esta noche se despide de A Coruña Madame Butterfly la obra más popular de Puccini que ha acogido estos días el Palacio de la Ópera. Un espectáculo donde no solo se disfruta de las voces sino de la escenografía y también del vestuario. Hemos estado entre bambalinas con su diseñadora. Para poder disfrutar de un espectáculo como este antes se requiere un trabajo de muchas horas y de muchas personas. Shizuko Omachi es la diseñadora de vestuario de la Madame Butterfly. que está estos días sobre las tablas del Coruñés Palacio de la Ópera. La ocasión llegó en lugares como Italia Montecarlo y ahora en A Coruña donde Shizuko ha conseguido que Madame Butterfly sea estéticamente más fiel a las tradiciones niponas. En el diseño de los casi 100 trajes Omachi se ha encontrado con un gran reto. Shizuko es más difícil de cambiar el volumen de la figura de la gente porque tenemos una cara y un cuerpo y un cuerpo y un cuerpo y yo intento hacer el siglo XIX no moderno. Shizuko, además de haber diseñado el vestuario de ballet y óperas, también ha trabajado para la industria del cine. Ópera es algo más artístico y creativo. Estoy muy feliz con el director Mario Pontillo que entiende mucho la cultura japonesa así que me dio una gran oportunidad de explicar y de expresar. Shizuko Omachi ha creado a través del arte un puente entre Oriente y Occidente. Nos vamos ya se quedan ahora con el programa Vaya Chojo y después Vaya V Feliz semana. El Partido Socialista estará a altura de las circunstancias. Hoy tomaremos una decisión porque vamos a... Presento a miña de misión garantindo todos los mecanismos de gobernabilidad y el funcionamiento del Consello ante la elección del nuevo alcalde. Teño decidido de forma voluntaria y por iniciativa propia comunicar al presidente del Partido Popular de Coruña a miña intención de dimitir como alcalde de Boqueixón. A miña pretenda de2019 deGOisten de gloriosa el artista de檢iva y la compañera de الف понадобさ de poder y la compañera y la compañera de Edwin de洗 partial de Kimol a sonata y la compañera El alcalde acaba de darnos la razón de que Pemex no asinó absolutamente nada. Es reducción de todos los gastos, básicamente protección social, educación, etc. Las políticas que se aplican son políticas contractivas. Esto conduce a más recesiones. Más información www.más información www.más información.com www.más información.com